Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy estoy con Yair Carrillo. Gabriel, ¿qué gustazo de verte, la verdad? ¡Qué maravilla! Ya lo conocen, ya ha salido en varias transmisiones con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de gerencia de ventas. Me gustó muchísimo el libro de hoy, Yair. Es de Robert Calvin. Sobre todo porque ustedes saben que últimamente, esa ha sido una de mis más grandes labores, formar un equipo de trabajo que me apoye a llegar a muchas más personas. Ya nos vas a contar un poquito también tú de la experiencia en el tema de ventas. Y todo lo que les traemos también les vamos a adelantar. Y hablar un poquito de la experiencia del perro de ventas, ¿te recuerdas? Ah, claro. Y hacíamos transmisiones aquí. Las personas se pusieron a vender una piedra para poder trabajar con Gabriel. Así es. Saludos, Jesse, Alma, José, José, Carlos, Diego, Jimmy. ¿Quién está conectado? ¿Desde dónde se conectan? Denle compartir. Si se conectan, algo hagan. O sea, por lo menos compartan la transmisión. Y disfruten, disfruten de lo que les vamos a compartir. Hoy es el episodio, ya te cuento, Yair, 590. Y déjame revisar. 594, estoy casi seguro. ¿Imaginaste que por 60% de hecho? ¡Casi! ¡Ah, no, mira! 596. 596. Imagínate que te esté viendo desde el episodio 1. ¿Quién está viendo desde el episodio 1, Gabriel? ¿Quién nos estará viendo desde el episodio 1, aquí en la transmisión de esta noche? Sara Ábalos, Marjorie, Josué Muñoz, María Nieves, José Carlos, Jimmy. Bueno, hoy el episodio 596, entonces a cuatro episodios del episodio 600. Y hablemos un poquito de este tema que tanto nos gusta, las ventas. El único tema que da dinero, la verdad, es ese, las ventas, cualquier otro. La fama no da dinero, lo que da dinero de la fama es que se venden productos y servicios. Los sistemas no dan dinero, lo que da dinero de los sistemas es que se vende un producto o un servicio. La mercadotecnia no da dinero, lo que da dinero es el vendedor que le vende a quien atrajo la mercadotecnia. Así que bueno, hablemos un poquito de ese tema, gerencia de ventas. ¿Quién está en el negocio de las ventas? Déjenos comentar. Bayardo dice que él nos ve desde el primer episodio del Club de la Mente. ¿Y quién más nos ve desde el primer episodio? Bueno, mira la diferencia entre el perfil, este es el perfil y es la fanpage. Ok, lo que me decías. Pero bueno, hablemos de ventas. ¿Quién se dedica a ventas o quién quiere aprender a vender mucho mejor? Hoy el libro habla de gerencia de ventas, de cómo manejar y administrar a un equipo de ventas. Muy importante. Si solo yo vendo, es limitada la cantidad de ventas que puedo hacer. En cambio, si me dedico a gerenciar, a ayudar a otras personas a que también se conviertan en vendedores. No hay que pararse encima porque muerde. Es que tengo un Rottweiler de perro mascota. Así que bueno, se cree Rottweiler. Es un perro de ventas. Tenemos un perro de ventas aquí abajo y me iba a morder. Por eso la reacción. Pero retomándose, Gabriel, es súper importante que tengas un equipo de ventas que esté bien dirigido y que conozcas sus KPIs, sus K-Performance Indicators, para que estén siempre como ahora los call centers. Claro. Dios santo, esas personas tienen aquí los KPIs de ventas, pero como locos. Por encima de su nombre. ¿Cómo te llamas? No sé. ¿Cuántos vendiste la semana pasada? ¿Cuántos minutos te tardas en vender? Eso es inmediato, ¿no? Pero bueno, veamos aquí un poco de lo que dice este libro. Primero que nada, como gerente de ventas, tu trabajo no es... Tu trabajo es hacer que los demás hagan su trabajo. Un poco redundante. Tu trabajo es hacer que los demás hagan su trabajo. ¿Por qué, señoras y señores? Porque como ya dijimos, la idea de tener un equipo de ventas es que no lo tengas que hacer tú, sino que puedas ser la gente la que lo haga. Tu trabajo no es ser un héroe, entonces. Es hacer héroes. Es hacer que los vendedores sean los buenos. Es hacer que tu equipo sea el que logre resultados, ¿no? Exacto. Es hacer que se cumplan las metas. Es súper importante. Porque imagínate que tienes un río, unas 10 personas haciendo las ventas, tienes un río fuerte. Pero ¿a dónde tiene que ir a parar ese río? Si va a parar a un desagüe, no funciona de nada. Si va a parar quizás a un barranco, no funciona de nada. Pero si se une al mar y luego crea una cascada de ventas, eso sí va a sumar un montón. Bien. Y mira, algo muy interesante. Temas con respecto al cambio. Las cosas en las ventas están cambiando, han cambiado, van a seguir cambiando. Y tienes que saber entrenar a tus vendedores para que se tengan resultados aún en contra del cambio. Cada vez es un poco más complicado este negocio. Cada vez hay más gente. Cada vez hay más tecnología. Cada vez quedan obsoletas las metas anteriores. ¿Cuál es el autor del libro, dice José Carlos? Se llama Sales Management o Gerencia de Ventas. Y es de Robert Calvin. Robert Calvin es el autor del libro del día de hoy. Mira, los temas con respecto al cambio, muy interesantes. El primero de ellos, y es realmente el que más ha perjudicado el tema de ventas, recorte en los ciclos de la vida de los productos y servicios. Más rápido. Es decir, antes durabas 10 años vendiendo el mismo producto. Ahora puedes durar una semana vendiendo un producto y ya saca bola. Y todo se va convirtiendo en un comodite. Ahora, yo creo que lanzas algo y a la semana ya tiene que ser gratis. O sea, ya es algo que no impacta a tu cliente. Ya no es tu ventaja competitiva. Ya es algo que hace absolutamente todo el mundo. O quizás es algo que llegaste tarde. Que tú dices, ala, mire, ahora le ofrezco esto. Y luego el cliente te sale como, hey, pero mire, esta otra página ya me la ofrece. Y además me ofrece otra cosa. Exactamente, exactamente. Hay una intensa competencia constante por los precios, por qué incluye, qué no incluye. Tengo esta cosa gratis, tengo esta otra cosa gratis. Básicamente, estamos vendiendo baratijas, bar game, se llama en inglés. Todo el tiempo tenemos que hacer que nuestro producto se vea bar game, ¿no? Que nuestro producto se vea como la oferta más barata del mundo. Todo el tiempo, sin importar cuál sea la situación, estar haciendo esas mejoras y esos cambios. Porque es tremendamente importante. Otro tema que me pareció bien importante mencionar es que hay menos lealtad en los clientes en los tiempos actuales. Por supuesto, ¿no? Se van con el que les vende más barato, por ejemplo. Se van con el que les ofrece más cosas. Ya no es por una marca como tal. Sino que siempre están buscando cómo aprovechar esas ofertas, esos descuentos, ese tipo de cosas. Exacto. Fíjate que siempre el cliente, creo que la marca, creo que sí es importante, nunca va a morir. Pero hay demasiado. O sea, el cliente quizás le guste una marca, pero hay 10 anuncios a diario de otras marcas que Facebook le está mostrando. Y marcas que quizás estén innovando más que tú. Y entonces sí, el cliente se vaya por esas marcas. Claro, imagínate. Otra cosa importantísima, contrata a los mejores y desecha al resto. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Contrata a los mejores y desecha al resto. Sin embargo, a los mejores aún así tienes que entrenarlos. Aún así tienes que capacitarlos. Y son varias las razones. Una de ellas es que aumenta la confianza y el entusiasmo en toda la gente cuando reciben. Venden telecomunicaciones. Ah, bueno, a eso te dedicas. Maxito Ramos. Hay que vender felicidad, dice Martín. El secreto es la propuesta de valor. Fantásticas ideas ahí que todos tienen. Muy bien, muy bien. Y gracias por compartirlas con todo el mundo. Porque para eso es este espacio. Para que compartamos y crezcamos en emprendimiento. Crezcamos y logremos hacer dinero para poder llevarle mejor vida a nuestra familia y a la sociedad total. Así es. Mira, otra de las cosas que da el beneficio de entrenar a la gente es reducir la rotación de personal. Qué interesante eso. Muchas veces pensamos que entrenarlos tiene que ver con que no pueden hacer las cosas. Y no necesariamente. A veces entrenas a la gente para aumentar su confianza, aumentar su entusiasmo, sentir que son capaces, que están avanzando y entonces hay menos rotación de personal. Se quedan contigo. Es carísimo cambiar a una nueva persona. No por indemnizaciones ni nada de eso, sino por tiempo. Es carísimo, no, es súper carísimo. Y cuando se va un vendedor, recuerda que el vendedor es el que tiene el contacto con el cliente. Cuando se va un vendedor, un vendedor muchas veces se da una cartera completa de clientes. Entonces, es muy importante lo que tú dices, tener entrenado al vendedor y tenerlo contento. Claro, así es. Incrementa la productividad también entrenarlos, por supuesto. Asegúrate que estamos usando las mejores herramientas tecnológicas hoy en día. Ya no puedes llamar por, ¿cómo se llamaba aquel? Vípero o algo por el estilo. Sí. Temas importantes también respecto de la gerencia de ventas. La organización en tu fuerza de ventas. Hay tres cosas que me llamaron la atención. Número uno, llamadas, planificarlas y no llamar a clientes no calificados. Asegúrate que estás planificando tus llamadas, organizando adecuadamente esto para que puedas tener un resultado efectivo en eso. Sí. Qué importante eso de no estar llamando a clientes no calificados. Súper importante. Las herramientas ahora Facebook e Instagram te permiten segmentar muy bien tus mercados y te permiten también la creación de contenido que hagas. Esa mercadotecnia que tú hagas tiene que ir dirigida hacia el target que tú quieres porque es súper importante. Te ahorras un montón de tiempo al segmentar y al calificar mejor a tus clientes. Así es. Segunda cosa importante de la organización es la eficiencia. Asegúrate que se está aprovechando la metodología y la tecnología para poder llegar a la gente. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo, antes utilizábamos el WhatsApp y respondíamos uno por uno a todos los mensajes. Hoy en día tenemos un autor respondedor para que cuando nos llegue una persona automáticamente se le responda por Facebook. Por ejemplo, imagínate pagar publicidad y que en un día tengas 300 personas dejando comentarios de me interesa el producto, me interesa el producto, me interesa el producto. Y tú ponías a una persona a responderlos. Es realmente imposible responderle a 300 personas en un día con seres humanos reales respondiendo ahí. Hoy en día, mediante los autorrespondedores, tanto de Facebook como de Instagram como de WhatsApp, podemos tener, es como si tuviéramos mil empleados y aún más eficiente porque se responde en el mismo segundo en el que la persona está comentando. Me acuerdo de una broma bien curiosa que uno de los clientes deja un comentario y dice a mí me interesa, Facebook automáticamente nuestro robot le responde y le dice hey, te interesa, qué bueno, entonces déjame darte la información al respecto. Y me dice, ah, qué eficiente es tu secretaria, me dice. Por supuesto, es muchísimo más eficiente que tener incluso mil empleados porque no se puede responder inmediatamente a 300 personas en un día. Súper eficiente y lo que tú dijiste, esa eficiencia de segundos. ¿Por qué? Eso estaba platicando yo hace un rato con un amigo. ¿Cuánto se tarda uno en darle un dedazo para cambiar la historia de Instagram? O sea, estás viendo las historias y un dedazo no tarda ni un segundo. Yo creo que son milisegundos en los que los clientes, en los que las personas están perdiendo totalmente la atención. O sea, ya no, ya creo que ya se van a empezar a hablar de microsegundos, de pérdida de atención. Entonces, súper importante. La frase de estos tiempos, antes era el que tenga tienda que la atienda. Ahora, ahora el que tenga tienda que no la atienda, porque si la atiendes te tardas mucho. Sí, si tú pasas un minuto. Hoy, por ejemplo, tuvimos el caso de que una campaña y no estaba el autorrespondedor configurado todavía y ya empezaron a llegar las personas. Entonces, alguien dijo, a mí me interesa. Y como el autorrespondedor no le respondió de inmediato, la persona comentó y dijo, ¿y cómo quieres que te espere? ¿Parado o sentado? Y lo hizo en un minuto después de que había mandado el primer mensaje. Respondió y puso, a mí me interesa. Y como no tuvo respuesta inmediata, puso, ¿te espero parado o sentado? Y lo que más me sorprendió es, yo vi los tiempos y literalmente un minuto después, dijo, ¿te espero parado o sentado? Había pasado un minuto desde que dejó un comentario en nuestro... Y no tuvo respuesta. Y ya se fue con la competencia, por supuesto. Por supuesto, se fue con la competencia de lo que hablamos. O sea, la tensión ahora es de microsegundos. Súper, mega importante que tenga las tecnologías correctas para estar al tiempo y la velocidad que el mercado te está exigiendo. Así es. Entonces, tu equipo debe estar súper entrenado, pero dale las herramientas. Dale las estrategias para que pueda verdaderamente tener tremendos resultados con eso. Y el último de estos me encanta. Yo lo he aprendido últimamente. De hecho, yo hablaba con una chica y le decía, yo no soy normal en el tema del trabajo porque eso del descanso, a mí me cansa. En cambio, el trabajo me descansa. Y eso es lo que más me gusta. Hacer el trabajo, ir a pasear y ese tipo de cosas me estresan y me hacen sentir como que no, ¿no? Entonces, no toda la gente es así. Vas a tener que organizarles el tiempo de trabajo. Vas a tener que organizarles el tiempo de descanso y vas a tener que organizarles el tiempo de diversión. Aunque no lo creas, tu equipo de trabajo necesita descanso, necesita diversión. Y uno dice, pero ¿por qué diversión si no son niños de 5 años? Así funciona el cerebro del ser humano. Miremos el éxito que están teniendo los call centers. Vas a un call center y está el Play 4 con FIFA 2018. Están los últimos juegos. Y tú dices, hey, yo quiero trabajar acá. ¿Qué está pasando acá? Pero han entendido esto. Han entendido que los vendedores son seres humanos. Y como tú dices, no todos son iguales. No todos son iguales. Por eso hay áreas diferentes para que las personas convivan entre ellas. Para que se despegue un poco de la tecnología. Porque esta luz azul de todos los equipos tecnológicos LED también es algo que cansa al ser humano. Es algo para lo que no estamos diseñados. Nosotros no fuimos diseñados para estar frente a pantallas. Y es algo que entonces el ojo, la retina necesita descansar. Y entonces tener mejor productividad. Así es. Pues bueno, esos son los secretos que damos hoy con respecto a la gerencia de ventas. Muy importantes, muy interesantes. Y sobre todo muy actuales. Que eso es lo que más me gusta. Son muy con respecto al contexto de hoy en día. Cosas como responder de inmediato. No hablar con gente no calificada. Antes veías la guía, ¿no? La guía telefónica y hablabas con gente que no conocías. Hoy en día se trata de evitar eso. Y de buscar solo gente calificada que ya esté buscando esto. El tiempo de descanso antes no era tan necesario. Porque no existía esa tensión que hay con los aparatos y dispositivos electrónicos. Por ahí es más tensión que la misma tensión física o el esfuerzo físico. El cansancio de la mente. Estaba leyendo que cuando tú tienes el cuello para abajo y miras tu teléfono. Le estás aplicando una cantidad exagerada al cuello. Imagínate. O sea, esos pequeños cambios en la tecnología. En las manos. Ejercicio de manos. A veces quizás el descanso. Por eso, muchas oficinas lo que hacen es que cada cierto tiempo hay una persona encargada que llega y para todos de la oficina y hacen ciertos ejercicios. Hacen ciertos ejercicios porque es cierto, la tecnología ayuda, pero también si no la sabemos manejar, la tecnología nos puede destruir. Así es. Pues bueno, si quieres aprender a aumentar tus ventas, usar las mejores herramientas tecnológicas como el autorrespondedor de WhatsApp, el autorrespondedor de Instagram, el autorrespondedor de Facebook y sistemas automatizados para conseguir más prospectos para tu negocio. Contáctanos, mándanos un mensaje, escríbenos por donde sea. El link de abajo. Por arriba, por abajo, por en medio. Búscanos en algún lado para poder ayudarte con eso. Otra cosa muy importante. Si estás en Guadalajara, episodio 600 del Club de la Mente, vamos a estar lanzando nuestro libro, ¿Cómo pasar de Godínez a empresarios sin morir en el intento? Así que si vas a estar en Guadalajara, única vez en la vida, les digo, esto es más importante que el cometa Halley porque también va a ser una sola vez en la vida, no va a volver a existir el Club de la Mente, episodio 600, es solo una vez. Si quieres estar ahí, es en Guadalajara, el 2 de mayo, manda un mensaje y te vamos a, pues bueno, poner en contacto. ¿Cómo contactar? Bueno, escríbenos y si no, nosotros te vamos a contactar. Escríbenos aquí en la fanpage. Aquí estás en nuestra fanpage seguramente viéndolo. Busca donde dice Gabriel Blanco, dale click y enviamos su mensaje. Así es. Y te responderá. Inmediatamente. Un abrazo para todas las chicas y chicas. Muchísimas gracias, Jair, por estar aquí. Gracias, Jair, gracias por invitarme. Síganme en mi página, Jair Carrillo, Instagram, I'm Jair Carrillo y estamos aquí nuevamente en un episodio del Club de la Mente. ¿Número qué? 500. 596, de hecho. El reto por leer mil libros en mil días. Seguimos avanzando. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!